Aportando luz. Episodio 27. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre fotografía nocturna en el Pirineo Aragonés. Bueno, pues vamos allá con el capítulo de hoy, que es uno al que le tenía muchas ganas. En general, todos me hacen muchísima ilusión. Hay muchos que los disfruto, que aprendo con los invitados que vienen, pero los que me seguís en las redes sociales, ya sabéis que muchas de mis fotografías son de Aragón. Es una zona que me encanta y que, entre otras muchas cosas, que tampoco vamos a hablar aquí ahora de gastronomía, cultura, arquitectura, tiene grandes posibilidades para la fotografía nocturna. Tiene desde paisajes espectaculares a castillos, ermitas, pero en el episodio de hoy vamos a centrarnos en la zona norte de Aragón. Como decía, conozco muchas localizaciones de Huesca, pero prefería invitar al podcast a alguien que viva en pleno Pirineo, que sale además muy a menudo a hacer fotografías, que se ha pateado toda la zona y que nos va a poder ayudar muchísimo más de lo que podría hacer yo solo. Y para eso, para hablarnos de fotografía nocturna en el Pirineo Aragones, tenemos hoy en el podcast a Alex Montañés. Buenas Alex, bienvenido al podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Y nada, como te decía, yo encantado de hacer este capítulo porque es uno que lo hago con muchísimo cariño, es una zona que me encanta. Así que me va a ayudar. Ahora que estamos encerrados, que no podemos salir tampoco de mi caso de Madrid, ni siquiera de mi barrio, pues me va a ayudar a viajar un poquito por ahí. Esperemos que a los oyentes también. Antes de empezar, cuéntanos porfa, para la gente que no te conozca, quién eres y a qué te dedicas. Pues bueno, soy Alejandro. Vivo en el Pirineo, como tú has dicho, desde hace cinco años, más o menos. Soy nacido en Zaragoza, pero digamos que soy un neorural que ha decidido dejar un poco la ciudad y venirse al Pirineo. Casi también por profesión, porque me dedico al viaje de actividades de montaña. Y bueno, pues un poquito ligado a esa actividad, comencé hace unos años ya, a bucear un poquito en el tema de la fotografía. Y bueno, como ya he hecho tú, en el momento en el que estamos, que nos da mucho aire el poder estar en estas pequeñas localidades. Tenemos unas montañas que son fabulosas para la práctica de fotografía de cualquier tipo. Bueno, y la nocturna en este caso, pues evidentemente también. Ahora que decías de lo que nos da mucho aire, yo creo que te lo comento alguna vez ya por redes sociales, por Instagram. Estoy a punto de bloquearte porque te tengo mucha envidia, mucho asco, de esas fotos que subes de mira, esta mañana he salido a pasear a la montaña, mira qué nevado está, hoy a un atardecer, qué chulo. Nos das mucha envidia. No eres el primero que me lo dice, de colegas y amigos de Zaragoza. Y me dicen, es que ya estoy, estoy harto. Siempre poniendo una foto, ¿y dónde has estado? ¿Y dónde has estado? Te dicen, pues yo he estado en mi casa y tú en el monte. Pero bueno, el otro día ya lo puse en redes sociales, que es verdad que está bien, que estamos aquí, pero os echamos mucho de menos a todos. Os echamos mucho de menos. Muy bien, pues tú practicas muchas disciplinas de fotografía, haces fotografía de atardecer, de amanecer. Pero, ¿cómo llegaste a la fotografía nocturna? ¿Qué es lo que te hizo entrar en este mundillo? Y lo que decías tú antes, por eso que te engancha y no te deja salir. Bueno, yo creo que como a todos, en la fotografía nocturna, lo primero que es el ver una foto, la primera fotografía que ves de, yo creo que a todos nos pasa, la primera fotografía que ves de la Vía Láctea, por lo menos a mí es lo que más me impactó. No recuerdo qué foto fue, pero vamos, yo creo que la primera foto que me dio mucho la atención fue una fotografía de la Vía Láctea, esa nebulosa, ¿no? Porque claro, visualmente sí que la ves, pero no la ves así. Y a partir de ahí ya dices, ostras, pues quiero, quiero intentar conseguir, conseguir esto, ¿no? Y a partir de ahí pues vas probando y hasta que consigues esos resultados. Luego también me llaman mucho la atención las fotografías, aunque yo si cojo linternas me vuelvo un poco loco, pero las fotografías que hacéis mucho de iluminaciones en las fighting, en abandonos, en coches, tal, que llaman mucho la atención o con la dana, ¿no? Que tienen resultados muy llamativos. Aunque yo esa disciplina ya te digo que no la practico, pero sí, quizás la fotografía, la primera fotografía que ves una Vía Láctea que dices, guau, yo quiero conseguir algo así. De hecho, no me acuerdo de qué fotografía fue, pero sí que me acuerdo de la primera vez, de la primera vez que subí a hacer una fotografía nocturna de la Vía Láctea, de hace unos seis años, así, a los igones de ayer, de hecho. Y conseguí engañar a un colega, conseguí engañar a un colega y dije, oye, vamos a pasar la noche más corta, el 21 de julio, la noche más corta y vamos a intentar fotografiar la Vía Láctea. Me dijo, tío, está chalado. Pues bueno, ahí nos fuimos y es verdad que la cámara es muy justa para conseguir ese tipo de fotografías, pero bueno, entre bocado de longaniza y vaso de vino íbamos viendo cómo iban quedando en la pantalla. En el LCD de la cámara y se conseguía ver esa Vía Láctea y fue alucinante. Y desde ahí, pues eso, poco a poco intentar sacar cosas más, pues eso, conseguir que la gente diga, guau, con la foto, ¿qué haces? Muy bien. No es mal sitio ese para empezar, ni mala historia. Muy bien. No. Muy bien, pues vamos a empezar ya a hablar sobre localizaciones para fotografía nocturna en el Pirineo Aragonés y vamos a empezar con, vamos a dividirlo, vamos a empezar con fotografía nocturna de paisaje. ¿Qué sitios nos recomendarías para ir a hacer fotografía nocturna de paisaje? Y cuéntanos también, por fin, cómo llegar para la gente, para que sepa, pues cómo es de difícil, si hay que andar mucho y qué posibilidades fotográficas tiene. Bueno, como decía antes, la suerte que tenemos de estar en Pirineos es que a cualquier Ibón que te acerques, a cualquier hoyado, a cualquier sitio ya un poco elevado, digamos que tienes ya algo bonito que poder fotografiar. Es verdad que debido a las redes sociales, pues es posible que a muchos nos vengan según qué imágenes o según qué lugares, que evidentemente son son muy bonitos, ¿no? Pero hay que recordar que en cualquier rincón de estas montañas, dentro de lo fácil que es acceder a ellos, porque son montañas que es verdad que son más, digamos, no sé, son más bajitas, son más, son muy bonitos para poder hacer fotografía nocturna. Pero bueno, quizás el más icónico, ¿no? Como hemos dicho, es el de los igones de Anayer, que lo hemos mencionado antes, porque por su fácil acceso y porque es un sitio muy bonito. Tiene un Ibón, tiene un pico que recorta muy bien, tienes en los meses de verano, que es cuando suele ir la gente, tienes un atardecer que cae muy bien al lado derecho de la montaña. Es verdad que la vía láctea, para conseguir un arco, a lo mejor no te queda el pico justo en el arco de la vía, pero bueno, puedes conseguir que tengas la zona del núcleo, ¿no? Justo encima del pico, la vez que es uno de los sitios, bonitos para ir, además de su fácil acceso. ¿Y suele ir mucha gente ahí? Porque yo algunas fotos que he visto de ahí, ¿hay mucha gente que se queda con tienda de campaña a dormir o no siempre así? Sí, 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 es un sitio muy, ya te digo, yo creo que siempre hay sitios que, pues por lo que sea, ¿no? Son donde acude más la gente y el acceso es muy sencillo, son casi, yo creo que no llegan a 600 metros de desnivel, es decir, a un ritmo normal en un par de horas vas a llegar. El sendero es muy bueno y bueno, es un sitio muy amplio y la gente va a pasar allí la noche con la tienda de campaña. Sí, sí, en verano es común, en verano es común que no esté solo allí, vamos, que tenga siete o ocho tiendas de campaña repartidas por la zona de los sigones. Que bueno, se pueden aprovechar también para poder fotografiar con la noche. Claro, eso es, muy bien. Y hablamos de Pirineos, de fotografía nocturna, yo creo que también un sitio muy típico es el Parque de Ordesa. ¿Qué sitios conoces de Ordesa que sean propicios para hacer fotografía nocturna? Se me ocurre por ejemplo a Los Miradores, pero no sé si es uno muy clásico o hay algún otro desconocido que nos pueda recomendar. No, realmente la zona de Los Miradores yo creo que es la más espectacular de Ordesa para hacer este tipo de fotografía. Además, debido a las empresas de turismo que gestionan el acceso a Los Miradores, resulta sencillo acceder, ya que subes en un autobús 4x4 o en vehículos 4x4 desde Torla o desde Nerín. E incluso estas empresas ya saben que a los fotógrafos les gusta ir allí a horas intensivas y favorecen que puedas subir a hacer un atardecer o pillar un poquito la noche. Y toda la zona de Los Miradores es muy bonita. Quizás para Vía Láctea es verdad que son fotografías que te quedan un poco norteadas, pero bueno, es un sitio que tiene muchas posibilidades, aunque volvemos a lo que has dicho de Ordesa, que son sitios que nos vienen a todos a la cabeza. Y voy a tirar un poco hacia el pueblo donde vivo, que yo vivo en Borao. Sí, voy a barrer para casa. Vivo en Borao, que está dentro, bueno, están las puertas del Parque Natural de los Valles Occidentales, también un espacio natural protegido, menos conocido que Ordesa, pero la orografía de estas montañas, de este parque natural, ofrece unos sitios muy bonitos. Yo creo que si las personas que vengan a visitarlo, que lo conozcan, yo siempre digo que recuerdo un poco a los paisajes de Dolomitas. Es una roca caliza con muchas montañas en forma de agujas, valles muy incididos. Y el otro día estuve hace poco aquí en Borao, en el término municipal, dentro del Parque Natural, fotografiando los mayos de los Lecherines. Que posiblemente, si alguno ha visto la fotografía o si lo busca por internet y ve ese collado, la primera imagen que le vendrá son las tres timas de Lavaredo, desde la Forchela de Lavaredo. Es como una especie de, evidentemente, no son tan grandes. Pero es una fotografía muy buena, porque lo tienes todo también. Un collado con unos valles muy incididos, unos mayos, que es como llamamos, digamos, como llamamos en Aragón a estas montañas o estas agujas individualizadas, ¿no? Un poco del resto de la orografía. Y mirando hacia el sur, además. Entonces podemos, quiero volver ahora para poder hacer ese arco encima de los mayos, que seguro que es una foto muy bonita. Llegar allí es un poquito más complicado. Ya es un terreno un poco más montañoso. Y podemos llegar desde la zona de Aisa, Aisa, que no Ainsa, todo lo que es la cabecera del Valle de Aisa, el Valle de Riguelo, igual que tú lo conoces también muy bien. O desde la zona de Borao. Me ha venido un poco a la cabeza por el tema de los miradores de Ordesa, ya que en Borao tenemos, hay una pista que es municipal, que es aquí del pueblo, que se llama la Pista de las Blancas, que ofrece también unos miradores espectaculares a 2.000 metros, actives con el coche y, bueno, puedes llegar a escasos 400 metros de desnivel del collao este que te digo. Llegas a un refugio de alta montaña, un refugio libre, el Opel Wifi, y desde allí tienes un repecho, bastante repecho, porque son 400 metros de desnivel casi del tirón, con un canchal de roca, con una ladera con roca, un sendero ya un poco más de... No hay senderos, un terreno más de montaña, pero llegas a este collao que es muy, muy bonito de ver y, además, la pista tiene también unas panorámicas muy bonitas. Un buen sitio para hacer fotografía nocturnal. Se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Hablamos antes de Ordesa, del acceso. Comentabas que hay que ir con una empresa, no se puede ir con el coche, ¿verdad? Imagina hasta esos miradores, no se puede acceder. A los miradores tenemos dos formas de acceder. Una es por el pueblo de Nerín, que gestiona la pista a una empresa de allí y subes con un autobús 4x4 y te hace la ruta de los miradores. O puedes acceder desde Torla, ¿no? Digamos que la pista es compartida, ¿no? Yo sube desde Nerín, pasa por los miradores y baja hasta Torla. Pues desde Torla suben también otra empresa para hacer vehículos más pequeños, con 4x4, fogonetas 4x4 para llegar hasta este lugar. Aunque, truco, existe una pista desde Buesa, que es de pago, ahora no recuerdo muy bien cuánto cuesta la pista, creo que son 3-4 euros, más o menos, en la que te permite acercarte bastante a los miradores. Es una pista que al final es un poco complicada, tienes que ir con un coche alto 4x4, no es necesario un 4x4, pero un coche alto. Y te dejan un colladito a 10 minutos del primer mirador de Buesa. Así sí que se puede acceder. Lo que pasa es que ahora es una pista larga, no todo el mundo se atreve, hace falta tener un coche un poco preparado y digamos que no tenerle mucho respeto a las pistas de alta montaña así tan largas. Ya, encima también luego la vuelta va a ser de noche. Eso es. A lo mejor también si no quieres jugártela, pues nada. Entonces es una empresa y listo. Sí. ¿Alguna otra que tengas por ahí para recomendarnos? Hombre, volviendo al parque natural, toda la zona del Aní, por ejemplo. No sé si lo conoces, el pico Aní en Belagua. Sí, sí. Bueno, yo vi hace poco una fotografía de Javier Camacho de ese pico al atardecer. Es una pirámide también preciosa en la que si eres un poco aventurero y te apetece ir en invierno tienes un disparo alucinante. También más o menos orientado hacia, si no recuerdo mal, hacia el suroeste. Vamos, es un sitio impresionante. Se llega desde Belagua, desde el puerto de Belagua. Es verdad que la zona es un poco, en invierno es un poco complicado. Es una zona cástica, con muchas dolinas, muchas simas. Pero bueno, con cuidado y despacito y con buena letra que se dice, más o menos, no hay mucho desnivel y a ese collao se llega muy prontito. En una hora y media estás en el collao disfrutando del panorama. Y como no, también hay que mencionar Aguastuertas. Aguastuertas es otro lugar icónico para hacer fotografía nocturna. También lo tiene todo, un valle muy amplio, unos meandros del río, de ahí viene su nombre de aguas tuertas, aguas torcidas, y además tienes un dolmen. Tienes otro elemento del paisaje que en la fotografía nocturna da mucho juego para fotografiar. Tienes un dolmen con el disparo hacia el fondo del valle, hacia el sur también, para disfrutar. Y además llegar ahí es bastante sencillito porque dejas el coche hasta donde te dejan y luego es una pista. Eso es. Llega a Selva de Oza, continúas con una pista que suele estar en muy buen estado, bueno, en un estado decente para transitar con cualquier vehículo hasta la zona donde está la barrera, donde tienes que dejar el coche y desde allí en apenas una hora y media por pista, además, excepto el último trámito que es un sendero, pero por pista llegas al comienzo de aguas tuertas, que es donde está el dolmen, así que yo creo que los hibones de Anayet y aguas tuertas, digamos que son los lugares donde si una persona no está muy acostumbrada a nadar por el monte y quiere hacer fotografía nocturna en Pirineos, debería empezar por ahí. Sí, son dos sitios que tanto para nocturnas como para visitar de día son sitios que son preciosos y merecen la pena. Sí. Muy bien, pues si no tienes ya más localizaciones de paisaje de fotografía nocturna, lo que también decía antes, que no hay solamente paisajes, también hay ermitas, hay castillos, hay cabañas. ¿Qué nos puede recomendar? Que imagino que la primera va a ser la que tienes cerquita de casa, ¿verdad? Porque además hiciste una foto que fue la comidilla del pueblo, fue la comidilla del pueblo. ¿Quién habrá hecho esa foto? Decían todos, ¿quién habrá hecho esa foto? Esa foto es mentira, claro, es lo que suele decir la gente la primera vez que ve una fotografía con la Vía Láctea, ¿no? Esa foto no puede ser verdad. Yo que sí, que sí, hombre, que sí, que sí, que es verdad. Es la ermita de San Andrés Asabe, en Morales, la ermita del siglo XI, enclavada en un sitio así muy pintoresco, se llega por el coche hasta la misma ermita y es un sitio muy bonito. Esa, yo recuerdo cuando fui, que había que cruzar el río y no estaba muy bien preparado, y no sé si me acabé mojando. ¿Ahora han puesto algo mejor para no mojarte? Sí, se han puesto un puente, porque antes no estaba puesto el puente y habría que cruzar el luvierre, el río, y según con qué caudal bajas, es verdad que no suele bajar nunca con mucho caudal, pero es verdad que sí, que tienes ahí tus, pisar las piedras, que siempre puedes resbalarte, pero ahora han puesto un puente, así que está accesible total. Además, como está abierta, no hace falta pedir la llave, se puede iluminar por dentro, puedes perder ahí todo el rato que quieras al lado del coche, puedes ir cargado con todo el equipo, llevar todas las linternas que quieras y pasar una noche ahí entretenida. Aunque dicen también que tiene ahí como energías, ermita, no sé si tú escuchaste algo esa noche. Yo escuché a uno que había dormido al lado y le fastidie la noche, pero aparte de eso no escuché nada más. Sí, porque además decía la leyenda que llevaron el grial incluso allí para protegerlo durante la invasión musulmán, o sea que tiene también su historia. Sí, sí, sí. Y como curiosidad, creo recordar, es que además justo la tengo aquí enfrente, la foto, creo recordar que se inunda, ¿verdad? Porque está construida y parte que está por debajo del nivel freático y alguna época del año que se termina inundando o eso lo arreglaron ya. Sí, sí, de hecho está ahora mismo, que ha nevado estos días en el pueblo y ahora estos días es un poco de aumento de temperaturas, está deshelando, la ermita está inundada. Está inundada, digamos, que tiene como cuatro dedos en todo lo que es el suelo de la ermita. No la han arreglado porque está hecha para que se inunde. Es una ermita que está pensada para que se inunde. De San Adrián, contar un poco la leyenda de San Adrián, que bueno, sus équitos, sus seguidores, llevaban su reliquia, que es una mano, en un barco, en un barco, escapando para conservar la reliquia. Ese barco entró en una gran tormenta y gracias a San Adrián consiguió llevar esa nave a buen puerto. Entonces está un poco la simbología del románico, que siempre está a medias entre lo pagano, el misticismo y lo religioso. Y bueno, yo creo que hace un poco a referencia de que la nave de la iglesia se inunda, pero San Adrián está dedicada a San Adrián. El batisterio, que es la pila bautismal, se inunda cuando sube a nivel freático. La verdad es que es un sitio muy curioso, sí, sí. Oye, lo que vamos a aprender hoy aquí, no solamente fotografía nocturna ni localizaciones, sino también incluso un poquito de historia. ¿Y alguna otra, una ermita, una cabaña, algún refugio, algo que sí que nos recomiendas para hacer este tipo de fotografía? Mira, viendo tu fotografía de San Adrián, llevo mucho tiempo pensando en las ermitas del Serrablo, en Viescas, en la cabecera del Valle de Tena. Hay una muy curiosa, que es la de San Juan de Busa, que no tiene torre, no tiene, es como, es una mezcla mozárabe románico y es muy curiosa de fotografiar. También se llega con el coche a pie de ermita y no hay muchas fotos de esa localización. Así que es un sitio para poder explotar. Sí, es un sitio muy bonito que también tengo pendiente. No he podido ir todavía, pero es lo que dices tú, es un sitio bastante chulo. Y yo alguna he visto, pero es verdad que todavía no hay muchas. Sí, sí. Muy bien. Pues si no tienes ninguna más, pasamos. Antes justo comentabas tú el dolmen de aguas tuertas. Sí. ¿Algún otro elemento prehistórico? Porque también es una zona que hay algún otro elemento de este estilo, ¿verdad? Por allí. Sí, toda la zona del Parque Natural de los Valles Occidentales, digamos que tiene un importante patrimonio arqueológico prehistórico. Pero yo creo que el de aguas tuertas, yo creo que es el mejor. O sí que hay algún cromlets, pero claro, los cromlets al estar en el suelo no son tan... Y al ser más amplios, digamos que si fuesen más pequeñitos, pues un primer plano. Pero al ser más amplios no tienen tanto impacto para fotografiar. Y yo creo que como dolmenes, el de aguas tuertas es el más representativo, yo creo. Es verdad que en Santa Elena tenemos otro, pero como no es el original, pues ya parece que le dica un poco de cosa, ¿no? Pero es verdad que tenemos otro dolmen muy accesible también con coche, en la carretera que sube al Portalet. El desvío que hay para entrar al caminito que sube a la ermita de Santa Elena, tenemos el otro dolmen bastante eso. Como está rehabilitado, está muy bien conservado para poderlo fotografiar. Pues mira, justo te iba a preguntar por ese, porque también lo tenía pendiente en la lista. No lo he visitado, ni de día ni de noche, pero no sabía cómo está. También la estación de Canfrán, yo creo que es un sitio súper fotografiado. Creo que lo comentó también Iván Sánchez Fusky cuando vino por aquí, que es un sitio que de noche impone bastante. Ahora está en obras, ¿verdad? ¿Se puede acceder? ¿Van a dejar acceder en el futuro o no sabes? Ahora está en obras, hace año y medio, dos años ya, que empezaron con las obras de rehabilitación de la estación, van a hacer un hotel. Entonces, al meterse ya con las obras, han vallado todo lo que es el acceso al interior, tanto al interior de los edificios que quedaban abandonados, como a la zona detrás de las vías, donde había vagones, elementos antiguos de la red ferroviaria, y al estar en obras, si hay personal de seguridad, ya no se puede acceder tan libremente, digamos, o tan tranquilamente como se accedía antes. Es verdad que la fachada tiene una fotografía bonita, antes se iluminaba, antes de empezar con las obras, tenían un juego de luces, que daba una fotografía bonita de la estación. Ahora está parado, pero en principio, este verano, volverán a proyectar las luces sobre la estación. Qué bueno. Pues nada, a ver si podemos hacer algo ahí de noche, aunque sea para fotografiar la estación, porque es un sitio que también tiene mucha historia y merece la pena, a ver si las luces nos dejan hacer algo en condiciones. Y antes de terminar el Pirineo, ¿conoces alguna localización en la que hayas estado tú, que hayas visto la Vía Láctea y digas, ostras, nunca la he visto con tanto detalle, tan bonita, porque no hay contaminación lumínica, que además tenga algún elemento, algún hito interesante y que sea buena para hacer una fotografía de la Vía Láctea? Aquí en Pirineo es lo que suele suceder, claro, cuando solemos ir a fotografiar la Vía Láctea, que es el periodo estival, ¿no? Todos buscamos esa orientación más o menos sur, que es lo que sucede que además al ser una cordillera con muchos valles y localidades un poquito grandes, solemos tener un poquito de contaminación lumínica. Hay que esconderse, digamos, hay que esconderse mucho. Bueno, a veces la contaminación lumínica juega a nuestro favor para poder darle ese toque, ¿no? Que a veces jugamos con esa contaminación. Pero yo creo que uno de los sitios donde se observa muy bien es la zona del Vignemal, es Francia. Pero al no tener, digamos que estás mirando hacia el sur, todas las poblaciones grandes las tenemos detrás, a nuestra espalda, hacia el norte. Yo creo que es uno de los sitios donde más limpio podemos ver la Vía Láctea, la zona del Vignemal. Además tenemos una gran pared, la cara norte, ya la buscaréis si no la conocéis para verla, que es muy fotogénica y muy bonita. Alceder es un poquito más complicado, un poquito más largo, no complicado, pero un poquito más largo. Hay que ir hasta allí, que ya sabemos cómo son las carreteras francesas, que hay que dar muchas vueltas. Sí o sí hay que pasar o por el Obis o por el Turmalet o por alguno de estos grandes puertos hasta llegar a Coterex y desde allí ya hasta el refugio de Uletx, que se llama el refugio que hay justo ahí a los pies de esta gran pared. Muy bien. Pues si no tienes nada más, cerramos ya esta parte del Pirineo. Vamos a bajar un poquito porque no podemos dejar de hablar de dos sitios también muy clásicos de esa zona del Prepirineo Aragonés, como son Riglos y Loarre. ¿Has estado por allí haciendo fotografía nocturna? En Riglos no he estado haciendo fotografía nocturna en Riglos ni en Loarre. Fotografía nocturna puramente. ¿No atardeceres en Riglos? En Riglos sí. Muy bien. Bueno, pues si no aquí, yo sí que recomiendo en Riglos. A ver, en Riglos tiene la parte mala de que justo tiene el pueblo de Riglos debajo. Y eso, pues si sacas al pueblo, te va a aportar muchísima contaminación lumínica que te la puedes tropear. Pero si consigues esquivarlo un poquito, que hay algunos miradores en la carretera, una vez que has pasado Murillo de Gallego y vas hacia el Embalse de la Peña, hay algunos miradores donde sí que puedes ocultar el pueblo, te ilumina en la pared de los mallos de Riglos y le da ese color un poquito cálido y ese volumen y esas texturas que quedan súper chulas. Y además también la Vía Láctea, no en vertical, pero sí que en diagonal, justo coincide por allí y queda muy bien. Sí. Y luego en Loarre, a los dos sitios además, puedes llegar con el coche. Porque en Riglos, tanto el mirador, que el mirador está justo en la carretera, luego también hay otra vista en la carretera que hace al pueblo, pero lo que decía antes, justo sacas el pueblo de frente y tienes ya que andar, también tengo una foto de allí, tienes que andar ya también con dobles exposiciones, una para salvar las luces, otra para la parte de los mallos y el cielo. Pero son dos sitios que son muy agradables, la vista es preciosa, así que merecen la pena porque ya te digo, no pierdes nada de tiempo en ir a esos sitios. Y luego en Loarre también, en Loarre llegas en coche hasta allí y nada, te bajas, andas un poquito en un camino, una pista que está súper bien porque es un acceso bastante turístico y tienes ahí una vista súper chula del castillo de Loarre y de la olla de huesca que queda por debajo, que además hay algunas veces que justo está la niebla y entonces te queda la niebla por debajo, el castillo de Loarre y luego por encima el cielo con estrellas que queda súper bonito. Además tienes también en las nubes de la niebla esta contaminación lumínica que te da ese tono naranja, muy muy bonito. Y lo comentaba el otro día, creo que era una foto que había subido Paco Farero a Instagram del castillo de Loarre y le decía que a mí es de los sitios, no he estado de noche en Canfrán, he estado de día y impone bastante, me imagino que de noche acojonará, pero en Loarre por el tamaño que tiene y por la historia yo creo que es de los sitios que más miedo me dan. Y fíjate que yo suelo ir solo, no suelo tener tampoco ningún problema porque al final me concentro y no estoy a esas historias de ruidos o tal, pero en Loarre no sé por qué ver el castillo tan grande, tan cerca de ti y al fondo y con toda la historia que tiene, no sé por qué, pero me da esa sensación de ¡Uf! Aquí se te ponen los pelos de punta. Sí, sí. A ver, yo creo que con todo lo que son localizaciones de patrimonio, ¿no? De patrimonio de castillos, ermitas, ¿no? Es como que tienes más esa sensación de misterio, ¿no? Un poco de la noche, la historia que pueda tener el edificio, sí, sí. El puntito que tienen también estas cosas de ir a hacer fotografías por la noche. Eso, esa magia, sí, sí, desde luego. Muy bien, pues nada, con esto terminamos ya la parte de localizaciones. Tenemos ya unas cuantas y vamos, tenemos aquí para aburrir. Esto en un verano nos lo hacemos todo, ¿eh? Vamos ahora, si te parece, a hablar del equipo que utilizas tú. Lo hablamos hace poquito también con Adri cuando vino aquí a hacer el episodio de fotografía nocturna de alta montaña, pero tú que también sueles hacer senderismo, montaña y tal, cuéntanos un poquito también cómo es tu equipo. ¿Llevas una mochila especial para fotografía o es una mochila de montaña que has adaptado de alguna manera para llevar el equipo fotográfico? Pues llevo una mochila de montaña normal. Una mochila de montaña, yo creo que porque me resultan mucho más cómodas para hacer las fotografías. Pocas veces disparo al lado del coche. Me gusta ir a hacer fotos porque me gusta ir mucho al monte. Entonces, digamos que voy al monte y además hago la foto, ¿no? Pero quiero disfrutar del monte. Entonces, la mochila de montaña me resulta mucho más cómoda. Digamos que estas son cosas muy particulares, ¿no? Que alguno pues preferirá. Sí que tengo una low pro normal que empleas cuando sí que vas en coche o lo que sea, ¿no? Pero si voy a montaña a hacer desnivel, llevo mochila de montaña. ¿Y la cámara la llevas en alguna bolsa especial protegida, acolchada? ¿O la llevas en la típica bolsita que tenemos todos para llevar la cámara, el objetivo y listo? La llevo en una funda normal de cámara, de las que son más pequeñas. Y sí que la meto en la mochila tal cual. Generalmente, como llevas ropa, pues la llevas protegida, ¿no? Con el plumas o con la ropa que llevas los objetivos. Lo mismo, son funditas de objetivo que son un poco duras y van a la mochila carambul, que se dice así. Pero vamos, como va todo... Llevo una mochila pequeña, no llevo una mochila grande. Entonces, va todo muy preto, va todo muy juntito, sin apenas movimiento. Entonces, va todo bastante bien protegido. No suelo llevar muchos objetivos, ¿eh? Hasta cuando voy a hacer fotografías. Como que ya sé qué fotografía voy a hacer, o la idea que llevas de fotografía. Entonces, generalmente suelo llevar un 14 o un 24. Muchas veces llevo solamente el 24. Entonces, digamos que me gusta ir ligero para poder disfrutar también del monte. Eso es. Justo también coincide con lo que nos contaba Adrián en ese episodio. Que muchos compañeros suyos, cuando van a la montaña y también hacen fotografía, meten muchos por si acaso, ¿no? Tú vienes a decir también lo mismo que decía él. Que mira, yo voy a hacer lo que voy a hacer. Y no voy a llevar más peso, porque al final eso me va a acabar lastrando. ¿Y trípode? ¿Llevas alguno ligero? ¿Llevas uno más robusto? ¿O cómo lo haces? Llevo un trípode normal. No llevo un trípode pesado. Hay un trípode más o menos ligero, un trípode muy básico. No es un trípode que se lo lleva una volada de aire, pero es un trípode que no es tan pesado como los clásicos, ¿no? Que se pueden ver en otras sesiones de fotografía. Por lo mismo, por el peso. Si las condiciones son extremadamente malas, no vas a aguantar en un collado, ¿no? Con muchísimo viento, con muchísimo aire o si hay ventisca, pues evidentemente la foto vete a casa y ven otro día, ¿no? Entonces, son condiciones en las que fotografías muy a gusto. Y con un trípode que te dé cierta estabilidad, yo por lo menos tengo suficiente. Sí, sí. Qué bien. Y ya sabes que aquí somos muy curiosos y siempre nos gusta saber, pues eso, algún accesorio que tienes tú, ya sea de fotografía, de montaña o de cualquier cosa, pero que cuando te lo dejas en casa dices, ostras, esto lo he hecho de menos y sé que lo voy a echar en falta. Yo siempre pienso en el plumas. Un buen plumas para hacer fotografía nocturna, para estar a horas intempestivas en el monte, ya sea verano o invierno, siempre tiene que ir en la mochila. Algunas veces te lo has dejado y dices, ostras, qué frío voy a pasar. Me da igual tener la mejor cámara o el mejor objetivo, pero no voy a disfrutar para nada. Entonces, yo soy mucho del plumas que no falte en la mochila. Genial, muy bien. Y luego otra cosa, todos conocemos que en el Parque Natural de Bardenas pues tienen esta limitación de horario, ¿no? Que por la noche no puedes estar ahí, creo que incluso es una hora antes del atardecer ya tienes que haber salido del parque. En los parques de Pirineos, en Ordesa, en el Parque de las Valles Occidentales, ¿hay alguna restricción de este tipo o no hay nada por ahora? No, de horario, nosotros tanto al Parque Nacional de Ordesa como al resto de espacios naturales protegidos del Pirineo podemos entrar y salir cuando queramos. Otra cosa es el Parque Nacional de Ordesa con el tema de llegar con el coche hasta la pradera de Ordesa, que sí que está restringido en según qué momentos del año. No está restringido todo el año, por ejemplo, ahora podemos subir libremente con nuestro coche a la pradera, pero sí que restringen la época de Semana Santa, dependiendo de cómo cae la Semana Santa, este año creo que es del 1 al 15 de abril, restringirán esos días, luego cuando comienza el verano, del 26 de junio hasta el 12 de septiembre, y el puente, los días festivos del Pilar, del 8 al 12 más o menos, puedes subir con un autobús, es decir, no puedes subir con tu vehículo privado, pero desde el centro de interpretación que hay un poquito antes de llegar a, justo en la entrada de Torla, del pueblo que hay antes de llegar al Parque Nacional, salen autobuses desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, creo que sube el último, y las últimas bajadas son en torno a las 8 de la tarde. El precio del billete creo que son unos 5 euros, ida y vuelta, subida y bajada, sí. ¿Y a partir de esa hora, por la noche, cierran el acceso o entonces sí que puedes subir tú ya con el coche? No, tampoco, en las épocas en las que está prohibido subir con el coche a la pradera de Ordesa, no puedes subir, aunque no haya tráfico de autobuses, puedes subir andando, hay sendas para subir, o sea, eso sí que la entrada a pie, digamos, no está restringida, no es como en Bardenas, como comentamos, es verdad que no puede quedar nadie por allí. Eso es, muy bien, y luego al final, pues las montañas tienen también sus particularidades, ¿hay algo en Pirineos, pues como comentaba también antes con la niebla de la olla de Huesca, ¿hay algo de meteorología que debamos tener en cuenta? Porque, no sé, en tal época del año es muy probable que llueva en tal, que haya nieblas, ¿hay algo así que nos puedas avisar para tenerlo en cuenta por si planificamos algún viaje por allí? Hombre, yo creo que lo más importante de la meteorología en montaña es que es muy variable, es la variabilidad, que digamos que no hay ninguna época en la que predomine una cosa u otra, o de fenómenos muy característicos para tener en cuenta, sino lo que tenemos que tener en cuenta es que es un sitio donde la meteorología es muy cambiante, entonces podemos salir un día rumbo al Vignemal, que hemos comentado antes, con un día espectacular, pensando que vamos a pasar una noche genial al raso, y torcerse en agosto y nevar, y pasar la peor noche de nuestra vida. Entonces yo creo que la curiosidad meteorológica, digamos que es la particularidad que tiene, y que yo creo que es muy importante tenerla en cuenta y planificarla bien. Además si no recuerdo, yo no lo conocía, y lo comentaste tú en el podcast, la aplicación de Windy, que me pareció fabulosa, yo tiraba con una aplicación de la meteorología portuguesa, de la agencia de meteorología portuguesa, que también te deja ver los modelos y tal, pero Windy me pareció muchísimo más visual, muchísimo más atractiva de ver. Entonces yo creo que lo importante es eso, tenerla en cuenta, más que la particularidad lo que puede hacer, tenerla en cuenta. Eso es, muy bien. Bueno, pues ya vamos a terminar. Antes de terminar vamos a hacer un poquito de promoción. Comentabas antes que tienes una empresa que se dedica a la montaña y a la fotografía. ¿Qué actividades organizas tú en esa empresa y que nos puedan interesar a nosotros como fotógrafos? Pues mira, desde Trekking Aragón, es un proyecto ya que comencé hace siete años, inicialmente he centrado, yo soy geólogo de formación, entonces he centrado un poquito a la educación ambiental, actividades de guiaje, pero saliéndose un poquito de lo típico, ¿no? Pues contando un poquito, haciendo un poco más atractivo la excursión. Como te comentaba antes, empecé con la fotografía, entonces quise unir un poquito esas dos pasiones. Y entonces ahora lo que hago es ofertar diferentes tipos de actividades fotográficas a los clientes, tanto de iniciación como gente que a base de ver fotografías se acaba comprando una cámara y se da cuenta de que tiene muchos botones, eso le pasa a la gente. Entonces, desde actividades de iniciación en las que aprendemos a domar esas cámaras y a manejarlas sin tenerle miedo a los botones, hasta acompañar a fotógrafos que ya saben hacer fotografías muy bien, pero que a lo mejor no se sienten con esa seguridad de llegar al collado que hemos mencionado antes, al collado de Lecherín. Pues es que a lo mejor tengo unas ganas de hacer una fotografía que en tal sitio o en Ordesa, la típica foto de la brecha con el casco, con el pico del casco, con la vía láctea, que también es una foto muy llamativa, pues entonces yo me encargo de llevaros hasta allí con seguridad y sin que tengáis que preocuparos de nada, más que de fotografiar luego por la noche o a la hora que se quiera. Igualmente, tours fotográficos un poco más establecidos en el Parque Naturales de los Vesos Occidentales y en Ordesa, con grupitos pequeños de cuatro personas, con el transporte, y vamos parando por diferentes localizaciones. Algunas más famosas y otras menos famosas, en cada momento del día, pues cascadas durante el día, amaneceres, atardeceres, para poder aprovechar un fin de semana o cuatro días fotografiando el Pirineo. Qué bueno, pues mira, ahora que ya conocéis todos a Alex, ya sabéis que es más majo que las pesetas, que le encanta la naturaleza, que le encanta la fotografía. Así que por lo que decía él, para esas excursiones quizá más complicadas o que vas a hacer un viaje y no te quieres tampoco complicar la vida y quieres ir ya pues un poquito más a tiro hecho y que alguien te lo prepare, pues ya le conocéis y nada, espero que paséis por su página web, que por cierto, ¿cuál es? Cuéntanos. www.trekinaragón.com Trekking, no nos olvidemos con dos Ks, dos Ks, que hay gente que lo escribió con una K, y con dos Ks, sí, sí. Y en redes sociales también me podéis seguir en Instagram, en Instagram es aragontrekking, ya en otro podcast ya os contaré por qué es totalmente al revés. Hay veces que sí, que te despistas y haces las cosas mal. Vaya cliffhanger nos acabas de dejar aquí para la segunda temporada. Muy bien, pues nada, dejaré como siempre sus enlaces en las notas del programa para que podáis seguirle y muchísimas gracias a Álex por este ratito que nos has dedicado y por transportarnos, ¿no? Lo que decía durante un ratito a la montaña aragonesa. A ti Javi, muchas gracias. Venga, un fuerte abrazo Álex, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre fotografía nocturna en el Pirineo Aragonés. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Gracias!